¿Cómo se puede visitar a la familia? El cariño y esfuerzo y reconocimiento que tiene Vanessa hacia sus padres Siempre lo ha expresado y también cabe decir que el trato con ella refleja enteramente la educación que tiene Y los valores muy firmes que tiene como persona Entonces primero hay que felicitar por eso y recordar todas aquellas cosas, aquellos esfuerzos que se dio Vanessa Esos desvelos, esas formas de dudar acerca de que si se tiene la capacidad de terminar las cosas Todo eso tiene una conclusión, pero no quiere decir que esto ya haya terminado No hay que ver la obtención del título como una finalidad Tener el título no garantiza que las personas tengamos el conocimiento completo de nuestra área de estudio Y en su caso yo creo firmemente que tiene todo el talento suficiente para poder continuar Y lograr otros objetivos Entonces bienvenida al mundo del conocimiento La felicito y ahorita que no está su papá, pero también También sé de la importancia que tiene para usted Toda su familia, pero sus papás es importante La felicito señora, tiene una gran hija Y ahora es parte de nuestro de aquí, de la teléfono La solicitamos atentamente aquí a Vanessa que pase por favor a firmar las cartas Y ahora es parte de nuestro de aquí La felicidad que nos acompañamos para tomarnos la foto Una, dos, tres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.